Fui al mismo lugar, el de allá, demasiadas veces cuando lo normal era hablar con los demás. Hoy ya no voy a despertarte, hoy ya no voy a despertar. Si todo cambió, tú estás muy lejos, yo estoy un poco mejor que antes de andar por allá, dando vueltas para avanzar. Las luces pasan todas bajo el sol, nos vimos en el suelo del amor. Hoy ya no voy a despertarte, hoy ya no voy a despertar. Música Es una ilusión, si estamos vivos o somos la sombra que el sol va a proyectar, al final te perdí en mi oscuridad. Las luces pasan todas bajo el sol, nos vimos en el suelo del amor. Hoy ya no voy a despertarte, hoy ya no voy a despertarte. Música Hoy ya no voy a despertarte. Música 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 Música